Música 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 ¿Tú un sueño vale? ¿Y eso? No sé, cansancio, esta semana ha sido súper dura ¿Tiene mucho el estudio? El estudio... Una boleta ¿Cuánto vale eso? Mil Mil y se gana cincuenta mil ¿Y eso cuándo juega o qué? El martes Martes, pues yo no sé Estamos normal de plata, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Quinientas? Sí, yo le pago los mil Mil pesa Pero venga, ¿quién no certifica que usted no la paga? Yo quiero que juega acá cincuenta mil Si la ganamos me das la mitad Cincuenta mil pesos, juega el quince de... ¿Y qué es Estefanía Castellanos? Que es la responsable Dice responsable Si no, yo llamo a Estefanía, quiere aparecer una dirección Listo, parce Chao, pelado gente Esto es una boleta No como la boleta que estamos hablando ahora de Mapu De Carlos, no sé Sí, porque mira, dice, nota, boleta sin cancelar No juega No juega, es que no juega Entonces sí, mira, boleta es esto Bueno Male, vámonos ahora con las boletas de los famosos Boletas Boletas cuando tú te maquillas Y te ves tan chistos No Ay, me maquilla, tengo maquilladora ¿Qué piensas, ah? Ay, o sea, pues Por favor Bueno Male, como te decíamos con las boletas de los famosos Que nos tiene Pamela Casino, no está súper bacana Sí, así es Entonces imagínate ver como a la señorita Antioquia Porque el hombre complementa al hombre De la mujer a la mujer y así viceversa Qué boleta Sí, qué boleta Entonces vámonos con esto para totearnos de la risa Aquí en La Calle Hola, ¿qué tal mis callejeros? Y hoy les traigo un recuento de aquellas vergüenzas que han pasado Los famosos y no famosos de nuestra televisión colombiana Y bueno, vamos a empezar con la señorita Antioquia Representante al Concurso Nacional de la Belleza del año 2008 Esta pregunta la formuló la señorita Risaralda Jenny Marixa Guzmán Tamay ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos Yo creo que el hombre se complementa al hombre Mujer con mujer, hombre con hombre Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario Y estamos para darnos cariño, para darnos amor Y la mujer es el complemento del hombre Y me sentía muy bello Porque le da amor También le da el cariño El mundo está evolucionando Y cada vez le damos más amor a los hombres que en el caso colombiano Alguna vez fueron machistas Bueno y verdad, yo creo que a todos de verdad, de verdad Lo hicieron como una mini encuesta a la gente en la calle Y les preguntaron que cómo se usa el tapabocas Y resulta que un señor no supo cómo ponerse el tapabocas ¿Ah? Meditario, de inmediato hablar con los ciudadanos que han recibido señor ¿Recibió usted el tapabocas acá en el portal de Transmilenio? Me pareció muy bien y es una campaña educativa Y me parece que todos debemos utilizarla ¿Cómo se debe utilizar? ¿Ya saben? Pues la verdad es taparse de aquí, en la nariz y hasta al mentón ¿O tiene el bolsillo? Acaba de medirlo Vamos a ver cómo se utiliza este tapabocas Que es esencial Y uno ve en la calle Cómo la gente equivocadamente lo está utilizando Este señor nos va a ilustrar A través de un ejemplo sencillo y claro Cómo va a utilizarse Al contrario No, pero creo que así nos enfone La verdad es que nos confundió un poco más Esta puede ser una opción Como lo está haciendo el señor Finalmente está tapando nariz y boca O también los laterales van a cada una de las orejas Para evitar Eso Creo que es eso Puede respirar 30 segundos adecuados Y ahora para despedir Veamos algunas de las imágenes Que dejan en vergüenza a más de uno Siendo él Papi Ruki opción A Papá de los helados opción D Rey opción C O Alma de la fiesta opción D Lúscase ahí pues Hacen cuenta que tiene la guitarra ahí No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo El... El alma de la fiesta Ya decide Sigo siendo el rey Pero sigo siendo el papi Ruki Pero sigo siendo el papá de los helados Pero sigo siendo el rey Pero sigo siendo el alma de la fiesta Me voy a ir Te quedo los comodines El papá de los helados o el rey señor Por la B Opción Opción B El papá de los helados Seguro Juan Respuesta definitiva Concha le está difícil señor el labio Pero tienes otro comodín que te queda Sí pero los comodines La B El papá de los helados El papá de los helados Sí Respuesta definitiva Sigue arrepentimiento Sigue arrepentimiento Opción B El papá de los helados Respuesta definitiva Juan Viva Juan, ¿Usted me gusta la ranchera? No, yo no sé nada de esa música Estoy comprando un disco de ranchera Yo creo Usted va a tomar una serenata ranchera Aguanta Ay Dios mío Vamos a ponerle a la audiencia ¿Por qué no cantamos la canción? Vamos a cantarla Que perosinos La boleta que pasó la señorita Antioquia Ni la del man del Tapabocas Ni la del señor de quien quiere ser millonario Está comparada con la boleta que yo paseo De verdad, o sea, me da pena contarlo Imagínense que yo fui a mi primera rumbita No, yo feliz de la vida Estaba, eso se llamaba vértigo Imagínense, no de cuánto Mi mamá fue por mí a las 2 de la mañana Y me mandó a llamar delante de todo el mundo No, eso fue la peor boleta de mi vida Pero bueno, eso queda aquí entre nos, ¿no? Bueno mamá, o sea, está bien que me quieras mucho Que me adores, que me protejas Pero por favor, abuelita, no me la vuelvas a hacer De verdad, ese día yo estaba que No, que abría la tierra y hay que darme yo ¡Qué boleta! Pero bueno, eso queda aquí entre nos No le vayan a decir a nadie, por favor, se lo suplico Y es hasta una próxima emisión Y no se olviden de su programa cultural y juvenil La calle Boletas, boletas y más boletas son en la calle, Alex Uno no se imagina pues que famosos estén haciendo esas cosas Estas boletas no son ni de mil ni de dos mil Sino de cincuenta mil, de cien mil Sí, o sea, es que no como la que nos vendió el niño No, nada que ver, de verdad Está impresionante eso, ¿no? Yo no sabía que hay gente, o sea, para pasar tanta boleta Dios mío, hay gente que realmente pasa Sí, pero no digas eso porque es que a continuación nos vamos a ir con algo Que no nos ayuda mucho a criticar en esto Pero pues a uno le pasa, es que eso, además de ser boletas son cosas que uno se ríe porque Pues cuando uno acá se equivoca, ¿no? Porque uno no es perfecto Como si yo aquí, pum, me cayera más o menos Esas cositas que nos han pasado grabando Que cuando Alex se equivoca Que no es muchas veces, pero una vez, de vez en cuando, pues, tampoco, ¿no? Tampoco soy perfecto Ego céntrico este hombre, ¿no? Ya podrán ver, es una boleta simplemente Entonces más vale, vámonos a ver esos errorcitos que hemos cometido, pues, los de la calle Aquí en La Calle Mucho musical Claro que sí, un buenaventureño Un buenaventureño Un buenaventureño Como yo a ti Ay, dale, el bocino Cuídense lo que ha dicho, ¿no? La belleza, la belleza, la belleza, la belleza cuesta, ¿sabía? Eh... Ahí la río ¿Cómo ustedes? ¿Es Terracicotana, ven? Adiós Me pasó despertar Acostada en la cama Y llegué muy tarde Ya ella dormía ¡Se nota que vengan!